Gracias por seguir con nosotros. En estos momentos hay una información que está dando el Intran, estamos pasando una información en vivo en estos momentos, me acaban de mandar el video, pero sí adelantarles que el Intran ha responsabilizado a la compañía Transcor Latam como la responsable del apagón que tuvieron los semáforos durante la semana pasada. Estoy leyendo en estos momentos la nota del colega Adalberto de la Rosa en Diario Libre en el que dice que el Intran rescindió de manera inmediata el contrato que tenía con la empresa Transcor Latam que a causa de afectar de manera intencional la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Esto es lo que está informando en esta mañana de hoy el director del Intran en una rueda de prensa donde ha informado esta declaración que de hecho está la documentación, mientras tanto también déjenme compartirla allá arriba si podemos abrirla mientras tenemos el video listo, pero lo que ha dicho el Intran en estos momentos es que la compañía Transcor Latam es la responsable de que los semáforos hayan sido apagados. Dice la noche el 27 de agosto técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre detectaron que la empresa contratada Transcor Latam para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema de control de semáforos y la red de semáforos del Gran Santo Domingo, la cual está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República, estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores de semáforos sin la debida autorización. O sea que Transcor Latam por su cuenta estaba quitando y procediendo a cambiar semáforos, es decir, reemplazando, estaba reemplazando dispositivos y reguladores de semáforos sin la debida autorización del Intran. Eso es lo que ha informado en la mañana de hoy el director de esa entidad que vuelvo y les reitero, acaba de pasar en estos momentos y los colegas me han compartido parte del video que en un momentito cuando lo tengamos listo lo vamos a compartir también aquí con ustedes y que las medidas que ha adoptado el Intran de acuerdo a esta nota de prensa que durante las 48 horas siguientes a la intervención del Intran, los técnicos del Intran trabajaron sin descanso para recuperar el control de la red en un estado de descentralizado que funciona bajo una lógica exclusivamente conocida por Transcor. Finalmente el equipo del Intran logró retomar el control manual del sistema de semáforos garantizando la independencia desde la empresa Transcor Latam para gestionar cualquier avería que pueda surgir en el futuro. Es lo que están diciendo las autoridades hasta este momento en una rueda de prensa donde estuvo el director del Intran también está un representante creo que es el director de la DGC que figura en esa rueda de prensa y también el abogado Jorge Luis Polanco está junto al director del Intran Milton Morrison en esa declaración que hicieron a la prensa. Es decir, reiterarles lo que hasta este momento han dicho las autoridades del Intran ustedes recuerdan que en la intro les hablaba hace un momentito de que los semáforos del Gran Santo Domingo pues estaban apagados la semana pasada y todo esto fue un caos y curiosamente se decía, bueno de hecho en la mañana mi colega Germán Marte estaba hablando y viendo el programa el día esta mañana Germán decía, bueno fíjense de un tuit que puso Jochi Gómez que ustedes recuerdan que también es una persona vinculada a esta empresa y que el Ministerio Público también como la Dirección de Compras y Contrataciones lo identificó como la persona que figura dentro de ese contrato que tenía Transcor Latam con el Estado Dominicano y que rescindieron ese contrato, bueno de hecho él dio una rueda de prensa. Pues esta persona había emitido un tuit que ahora también toma digamos un poco de forma en el sentido de que hacía alusión de que hacían nueve meses, que el Intran había suspendido ese contrato, que no había un tema de contraloría y luego entonces a las pocas horas se dio el apagón en el Gran Santo Domingo de los semáforos y luego entonces surge ahora esta rueda de prensa que ha dado el director del Intran, Milton Morrison respecto a esta situación y responsabilizando de manera puntual o de manera directa a la empresa Transcor Latam. Mientras nosotros seguimos en esperar que tengamos listo este video, me voy a ir rápidamente a otro tema, bueno me dice que ya está listo, por favor me confirman en los máster si le llegó porque esto es un proceso, llega de un lado y vamos al otro, si lo tenemos listo nosotros lo vamos a poner, si todavía no lo tenemos entonces sí, seguir haciendo referencia de este caso de manera puntual que es lo que han dicho las autoridades en la mañana de hoy, el tema de esta red, les hablaba que es un asunto de seguridad nacional incluso, porque o sea, tú tener una empresa y esto es muy sorprendente que ahora el Intran dice que ellos sin autorización estaban cambiando semáforo, eso es bastante delicado, pero vamos a escuchar la rueda de prensa encabezada por el director del Intran de la mañana de hoy, esto está completamente crudo, no lo he escuchado antes así que lo voy a escuchar junto con ustedes en vivo y vamos a enterarnos de manera más profunda de lo que se habló en ese encuentro y agradezco Ok, el audio, ok, mientras vamos a, esto pasa en vivo señores, no se asusten, no se preocupen eso es parte de lo que tenemos en vivo, agradezco a la compañera Viviana Hinoa que es periodista que ha compartido conmigo este audiovisual que en la mañana se lo pedí y ya estaba en vivo y ahora sí lo tenemos disponible para compartirlo con ustedes. El compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas es inquebrantable. Como servidores públicos es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre cualquier incidente que afecte el normal funcionamiento de los servicios esenciales. En este sentido es de conocimiento público que los días 28, 29 y 30 de agosto la red semafórica del Distrito Nacional se vio afectada en sus principales intersecciones. En la noche del 27 de agosto, los técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, detectaron que la empresa contratada Transcor Latam SRL para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo, la cual está sometida a una inspección legal, técnica y financiera por parte de la Contraloría General de la República, estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos realizados sin el consentimiento previo del INTRAN constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos. Al detectar esta situación, el INTRAN notificó de inmediato a la empresa Transcor sobre este incumplimiento. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcor cesó todos sus servicios al INTRAN a las 10 y 44 de la noche del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del Instituto. Como resultado de esta decisión unilateral, el caos vial se hizo palpable en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y aumentando hasta llegar a 55 intersecciones en el Distrito Nacional. Ante esta crisis y el riesgo que representaba la seguridad pública, la noche del jueves 29 de agosto, el INTRAN decidió intervenir de manera directa por primera vez los semáforos después del contrato firmado con la empresa Transcor. Un equipo técnico de emergencia del INTRAN abordó la situación y tras una operación estratégica, logró tomar control de seis nodos de comunicación por fibra óptica que controlaban los semáforos vinculados a la empresa Transcor, incluyendo la militarización posterior de esos puntos. Durante las 48 horas que siguieron a la intervención del INTRAN, los técnicos del INTRAN trabajaron sin descanso para recuperar y asegurar el control de la red en un estado descentralizado que funcionaba bajo una lógica exclusivamente conocida por la empresa Transcor. Finalmente, el equipo del INTRAN logró retomar el control manual del sistema semafórico, garantizando la independencia desde la empresa Transcor para gestionar cualquier avería que pueda surgir. Actualmente, el sistema está bajo el control del Estado Dominicano, aunque persisten desafíos técnicos y vulnerabilidades que generan nuestra atención. La intervención del INTRAN evitó un colapso mayor, pero este incidente ha dejado una evidencia de la fragilidad de nuestra infraestructura semafórica y la necesidad de un control centralizado desde el propio INTRAN. A raíz de lo narrado y acontecido, se han tomado medidas de manera inmediata que son las siguientes. Primero, rescindir de manera inmediata el contrato relacionado a la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control y la red semafórica del Gran Santo Domingo, suscrito con la empresa Transcor Latam SRL, firmado el 19 de junio del año 2023, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes. Segundo, mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado Dominicano a través del INTRAN. Y tercero, solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Bueno, ustedes han escuchado del propio director del INTRAN, Víctor Morrison, que la compañía Transcor tomó el control, básicamente, a resumidas cuentas, Transcor tomó el control de los semáforos porque ellos tienen la concesión para el tema de semáforos. Ustedes saben que hasta tanto no se haya dado una decisión que de manera total rescindiera esos contratos, pues ellos seguían como empresa como tal, aunque estaban sometidos a un proceso de investigación o no están sometidos a un proceso de licitación. Transcor se tomó la autoridad que tiene en ese contexto y estaba dirigiendo, cambiando el tema de semáforos sin que INTRAN se diera cuenta. Entonces, dice el director de INTRAN que ellos, de manera, cuando detectaron eso, entraron de manera privada, es decir, particular a las redes de Transcor y que ahora el INTRAN tiene control de eso, pero ellos dicen, es frágil el sistema. Y esto es bastante delicado porque estamos hablando de que un particular esté controlando de manera total lo que debería estar en manos del Estado Dominicano y el Estado, para poder acceder a ello, ha tenido que hacer este tipo de acciones. No cuente usted qué otras cosas pueden ocurrir. Yo creo que este es un caso que da pie a más investigaciones, a profundizar de manera directa y sobre todo en el contexto de que Transcor está bajo investigación y cómo ellos entonces fueron a cambiar por mutus propio esos semáforos y esas autorizaciones y esos de los semáforos, valga la redundancia, en sentido general, y también si lo hicieron de manera particular sola. O sea, si fue una decisión unilateral, INTRAN dice que ellos no tienen conocimiento de esa situación y que ellos no la autorizaron, pero entonces hay que ver bajo quién o con qué, porque cómo usted va a actualizar una red semafórica si usted tiene un proceso judicial abierto, tiene un proceso con INTRAN y usted no se comunica con la institución que tiene que ver con eso, porque sobre todo si usted va a cambiar algo de los semáforos, tiene que avisarle para que ellos manden a los agentes de la DGC, perdón, y que los agentes de la DGC vayan agilizando el tránsito. Entonces, ahí hay mucha tela por donde cortar, hay mucha investigación que se debe de profundizar, pero en lo inmediato, vuelvo y reitero, lo que ellos han planteado hasta la mañana de hoy, es que han tomado la decisión de rescindir de manera total el contrato que tenía o que tiene esa empresa con el Estado Dominicano para el aspecto de la red semafórica. También ellos dicen que van a mantener y fortalecer el control del sistema de los semáforos bajo la administración directa del Estado Dominicano a través del INTRAN. Y tercero, van a solicitar una investigación al Ministerio Público, que es lo que decíamos que debe ocurrir, sobre los acontecimientos que ellos ya describieron en la declaración. Pasamos de manera íntegra y reitero el agradecimiento a la colega Viviana Inoa, que nos pudo compartir el video así, así frequecito, o sea, por eso teníamos incluso el break un poco más largo porque la llamé y de verdad que agradezco esa solidaridad y el que nos haya permitido compartir con ustedes estas imágenes en la mañana de hoy. Me voy brevemente a una pausa para seguir también con más contenido que hemos preparado para ustedes.